Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te presentamos 8 modos letales en los que los animales se protegen. Número 1. Las arañas Cebrenus retzenbergi son verdaderamente singulares en el reino arácnido debido a su peculiar forma de escapar de los peligros. Estas arañas son endémicas de Marruecos y se distinguen de sus parientes namibios, las arañas de la rueda dorada, que tienen la habilidad de rodar ágilmente por las dunas en situaciones de riesgo. Sin embargo, la estrategia de escape de la araña marroquí es aún más impresionante. Utiliza sus propias patas para rodar, pudiendo hacerlo tanto hacia abajo como hacia arriba e incluso contra el viento. Una ninja entre las arañas o una gimnasta intrépida. Con una velocidad de hasta 2 metros por segundo, estas arañas se desplazan el doble de rápido que corriendo de manera convencional, una habilidad esencial para enfrentarse a otros de predadores, arañas rivales o incluso humanos. Este comportamiento único ha inspirado avances en la biomimética y ha dado lugar al desarrollo de un robot experimental que imita su modo de movimiento. Se espera que este robot tenga aplicaciones en agricultura, exploración submarina e incluso en misiones espaciales, ya que demuestra una notable versatilidad en diferentes entornos. Número 2. La anguila eléctrica es una maestra de la descarga eléctrica, capaz de liberar voltaje, de hasta 600 voltios para aturdir a sus presas y ahuyentar a los depredadores. Sus órganos especiales, formados por una serie de placas eléctricas, ocupan la mayor parte de su peso corporal. A diferencia de las anguilas comunes, este pez gato electrificado que habita en la cuenca del Amazonas no tiene parentesco cercano con ellas. Cuando se siente amenazada o necesita capturar una presa, estas células musculares modificadas generan descargas eléctricas. Sin duda, no es una experiencia agradable. Aunque son raros los casos de muerte directa por encuentros con anguilas eléctricas, las descargas repetidas pueden causar problemas respiratorios o cardíacos, incluso en aguas poco profundas, lo que representa un peligro considerable. Número 3. Las abejas japonesas tienen una estrategia de defensa única y aterradora contra sus principales enemigos, los avispones. Estos voraces depredadores pueden arrasar una colmena completa de 30.000 abejas en tan solo 3 horas. Sin embargo, las abejas han ideado un contraataque ingenioso. Cuando un avispón se acerca a la colmena, las abejas obreras permiten que entre, pero luego lo rodean formando una bola de unas 500 abejas. Una vez atrapado, las abejas comienzan a generar calor con sus alas, elevando la temperatura alrededor del avispón hasta unos abrasadores 47 grados Celsius. Dado que la temperatura máxima que puede tolerar un avispón es de entre 44 y 46 grados Celsius, este intruso es literalmente cocinado vivo por el calor generado por las abejas. Mientras tanto, las abejas pueden soportar temperaturas de hasta 50 grados Celsius, saliendo indemnes y seguramente satisfechas con su eficaz defensa. Número 4. El chorlitejo patinegro, a pesar de su diminuto tamaño, demuestra una astucia sorprendente en su defensa contra los depredadores. Estos pájaros, que no son más grandes que un gorrión y pesan alrededor de 40 gramos, tienen una táctica única para proteger a sus crías. En lugar de atacar o camuflarse, simulan una lesión en una de sus alas para distraer al depredador y alejarlo del nido. Actúan tan convincentemente que parecen ser presa fácil, pero en realidad están llevando el peligro lejos de sus crías. Una vez que el depredador está lo suficientemente lejos, el chorlitejo patinegro vuelve rápidamente al nido. Es una estrategia fascinante, aunque me pregunto cuántas veces puede engañar al mismo enemigo con éxito. Número 5. Probablemente hayas oído hablar del ácido fórmico. Aunque no es tan potente como el ácido sulfúrico, sigue siendo una herramienta de defensa bastante efectiva. Pues bien, en el abdomen de la hormiga roja de la madera hay una glándula que produce este ácido, el cual es almacenado hasta que se necesita. Cuando un posible peligro, ya sea un depredador o incluso un científico curioso, se acerca al hormiguero, las hormigas lanzan una ráfaga de este ácido como defensa. Estas pequeñas criaturas no son tan inofensivas como parecen. Pueden disparar ácido desde un orificio cerca de la punta de su abdomen apuntando a su agresor. Aunque no tienen la precisión de un francotirador, hay muchas de ellas y la supervivencia de la colonia es lo que importa, no la de un individuo. Las hormigas operan como un solo organismo capaz de resistir ataques de cualquier depredador, incluso de un oso. Para llegar a ellas, los depredadores deben atravesar una nube densa de vapores ácidos que irritan las membranas mucosas, así que puede que sea mejor que se busquen una presa menos protegida. Número 6. Los nemertinos podrían considerarse como los parientes lejanos de Venom aquí en la tierra. Cuando se sienten amenazados, estos curiosos organismos liberan una sustancia que parece ser una baba blanca, la cual parece cobrar vida propia al entrar en contacto con el aire. Pero en realidad esta sustancia no es solo baba, es uno de sus órganos internos que utilizan para cazar. Usualmente, los nemertinos despliegan su proboscide para atrapar a su presa, y la sustancia que excretan la paraliza. Después, simplemente se acercan y se la comen. Sin embargo, en ocasiones, estos organismos utilizan esta misma táctica para defenderse de los depredadores, especialmente porque algunas especies no tienen otra forma de protegerse. Número 7. Observa este cangrejo y sus pinzas. Parecen unos guantes de boxeo que lleva consigo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque este tipo siempre está listo para un combate. Como suele ocurrir en la naturaleza, este cangrejo, conocido como cangrejo libia, no puede haber evolucionado por sí solo. Este diminuto crustáceo tiene en sus pinzas actinias, unos corales especiales con los que forma una relación de mutualismo. Es decir, el cangrejo libia utiliza estas actinias para cazar y alimentarse, mientras que las actinias obtienen protección y beneficios al ser transportadas a nuevas áreas por el cangrejo. Sin las actinias, el cangrejo estaría condenado a morir de hambre, ya que sus pinzas son demasiado delicadas para conseguir alimento por sí solo. Además de proporcionar alimento, las actinias también ayudan al cangrejo a defenderse de sus enemigos, ya que son venenosas. Sin embargo, si no encuentra actinias adecuadas, el cangrejo recurre a restos de otros corales o esponjas para alimentarse. Aunque no sea tan efectivo como con las actinias, es mejor que nada. Número 8 Los lagartos cornudos son unos reptiles bien equipados para defenderse de los depredadores y evitar convertirse en su próxima comida. Con su coloración camuflada y movimientos rápidos en zigzag, confunden a sus enemigos y a veces se hinchan para parecer más intimidantes. Pero lo más sorprendente es su capacidad para disparar su propia sangre. En momentos de peligro, un lagarto cornudo puede lanzar sangre desde las comisuras de sus ojos hasta una distancia de 5 metros. Este extraño comportamiento se produce al bloquear la salida de sangre de la cabeza, lo que aumenta la presión y hace que los pequeños vasos sanguíneos alrededor de los párpados se rompan. Aunque este acto confunde a los depredadores y su sangre puede ser desagradable o incluso venenosa para algunos animales, no tiene efecto en las aves de presa, por lo que a menudo terminan siendo presas fáciles para ellas. Y hemos llegado al final de este vídeo. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte más vídeos como este. Y dinos en los comentarios cuál de estos modos de defensa te ha sorprendido más. ¡Hasta la próxima!